Este ministerio, junto con la FAO, junto con el SICA y junto con el ICA, precisamente estamos trabajando y diseñando políticas para seguir integrando a la mujer y para seguir llevando a cabo programas importantes de capacitación y que esa asistencia llegue a la producción del campo y seguir fortaleciendo lo que se llama la producción familiar. Yo quiero hoy, en nombre de este ministerio, en nombre de nuestro gobierno, el presidente Luis Abinader, felicitarla y que sepan que en este ministerio y con todas esas organizaciones que les hemos mencionado, vamos a estar trabajando de la mano con ustedes. Las vamos a apoyar, las vamos a ayudar. Así es que son señales claras, son señales importantes. Son señales que demuestran que tenemos que producir de una manera inclusiva y cuando se habla la palabra inclusiva, significa que no solamente son hombres, sino que tiene que haber una equidad, que es una participación igual entre hombres y mujeres, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Gracias. 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 Gracias.